¿Qué? ¿Están esperando un chiste? Pues olvídenlo porque se quejaron demasiado entonces ya no voy a hacer chistes malos al principio de los videos de película, olvídenlo Así que pues nada, vamos a empezar el video de la opinión de Kingsman 2 Así, sin chiste Les juro que ese doble sentido no estaba planeado Hola bebés, ¿cómo están? Yo soy Gerudito y hoy vamos a hablar de Kingsman The Golden Circle esta película que es la secuela de la que salió en 2015 y les recuerdo que podría haber spoilers así que ese es el momento en donde huyan si no quieren saber absolutamente nada y no la han visto Esta película que continúa la historia que empezaron en el 2015 con Kingsman The Secret Service también está dirigida por Matthew Vaughn que poco a poco se está volviendo uno de mis directores de acción favoritos después de tener películas increíbles como Kick-Ass o X-Men Primera Generación La historia trata de X y que ahora ya es todo un agente secreto y está en una relación comprometida con la princesa Theode que vimos en la primera película y su intento por salvar al mundo de Bobby Adams que es la nueva villana interpretada por Julianne Moore después de que ésta explote todas las residencias y lugares secretos de los Kingsman y entonces Xie y Merlin tengan que irse con los Statesman o una organización aliada en los Estados Unidos Primero que nada vamos a hablar del cast porque está repleto de estrellas empezando por los que ya conocemos como Colin Farrell o Mark Strong o Taron Egerton llegan nuevas caras al juego como Julianne Moore que ya les dije Channing Tatum o Halle Berry Bueno hasta ahí Elton John sale pero más sobre Elton John más adelante en este video Esta película es lo que en México llamamos una película palomera no va a cambiar tu vida en lo más mínimo pero te va a entretener muchísimo porque tiene efectos especiales increíbles y escenas de acción pues muy divertidas y al mismo tiempo violentas y sangrientas El grave problema de esta secuela es que mataron lo más increíble o importante de la primera que era su originalidad y a la mitad del cast que no era famoso Mientras que la primera se sentía un poco una parodia de las películas de James Bond como las de Roger Moore o las de Anthony Hopkins esta se siente un poco más como el agente Cody Banks pero sangriento Tú lo tienes chico Además de que es demasiado larga porque dura más de dos horas y mataron a personajes increíbles como el de Roxy que yo amaba porque era uno de los únicos sino es que el único personaje, mujer, inteligente y bien hecho Y es que parece que todo el desarrollo de personajes que hicieron en la primera en esta les valió queso y emitieron aún más personajes sin una historia convincente o que se sintiera real Y es por eso que terminan desaprovechando actores como a Chan Integro que la mitad de la película se la pasa congelado como la esposa de Mr. Freeze Poppy Adams, la villana interpretada por Julianne Moore es de lo mejor de la película y eso no es decir mucho Las primeras dos partes es como una gran villana que está loca y la ves toda linda pero haciendo cosas súper psicópatas y la tercera parte es como que nada más está esperando a que lleguen a asesinarla pero OMG con la escena del principio en donde hace unas hamburguesas y además que increíble está todo como el pueblo en donde vive Otra cosa que está bien es la extensión de la mitología y del mundo de los Kingsman en donde conocemos a los Statesman porque se hace más interesante toda esta historia Esto seguramente va a ayudar en la tercera entrega de los Kingsman así como en el spin-off que seguramente van a ser de los Statesman pero por ahora nada más se sienten personajes flojos y que no aportan mucho a una película que ya es demasiado larga Además en esta me faltó alguna escena icónica de pelea como lo fue en la primera con la escena de la iglesia y no es que no lo intenten, simplemente no se sienten tan épicas o originales las escenas de pelea como lo fue esa de la iglesia Lo más cercano a una escena original o épica es cuando están en un teleférico en una montaña de Italia y hay como varios problemas porque sientes adrenalina una vez más Sin embargo no te ves malo, si oías la trama y la historia y solamente te enfocas en las escenas de acción y en los efectos especiales y en el machismo inherente que hay en esta película probablemente ames esta secuela Mínimo te la vas a pasar un buen rato riéndote del guión shockeándote con los efectos especiales o preguntándote por qué está Elton John en la película Que ahora no sé cómo explicar la participación de Elton John en esta película Al principio se me hizo una gran idea y se me hizo un cameo increíble tener Elton John en la película y como un rehén de la villana pero después ya se sentía muy forzado y esto se puede aplicar a varias escenas de la película que mejor se pudieron haber ahorrado como la escena de la infidelidad Hasta el momento sigo creyendo que fue innecesaria y que pudieron haber encontrado un mejor recurso para llegar a lo que necesitaban de esa escena que baja la calidad de la película como cuando hicieron el chiste del sexo anal en la primera Por todo esto es que le voy a dar a Kingsman The Golden Circle la calificación de 3.5 paraguas de agente secreto Aunque no es la mejor película del mundo sigue siendo una gran opción para aquellos que quieran ir a ver una película de acción divertida simple con buenos efectos especiales y grandes escenas de acción Pero aquí lo que importa es qué opinaron ustedes así que déjenme en los comentarios si les gustó o no les gustó Kingsman The Golden Circle y si verán la tercera entrega de esto o el spin-off que están planeando de The Statesman Como siempre quiero agradecerles por sus comentarios en el video pasado de películas que están saliendo ahorita en pantalla algunos y les recuerdo que si les gusta este canal lo único que tienen que hacer es darle like a este video y suscribirse a mi canal para que les sigan llegando los lunes las películas, los miércoles las noticias y los viernes algo random Yo soy Gerudito y los adoro y nos vemos en el próximo video ¡Adiós bebés! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!